La calle está en tu radio, móvil en el aire. La información de último momento la trae el móvil, Claudia. Bien, Danilo, este último momento tiene que ver con que el gremio SOEM acaba de levantar el paro en una reunión acá en obras, en una asamblea. Así que bueno, acá, Dani, tengo a José Montero para que nos diga más detalles. Bueno, algo que habíamos adelantado esta mañana, que ayer se había rechazado la oferta, la continuidad del paro era hasta la asamblea de hoy. José, buen día, ¿cómo te va? Hola, Danilo, buenos días, buen día a la audiencia. Bueno, contanos en principio la decisión que han tomado. No, ayer se convocó una asamblea urgente a las 19 horas en el Corralón por una cuestión de que, bueno, habíamos tenido una reunión con la intendente en donde, en definitiva, dentro de la última propuesta había mejorado un poco la oferta. Si bien la propuesta fue rechazada por unanimidad, bueno, el diálogo volvimos otra vez a encauzarlo y, bueno, se convocó a una asamblea para hoy y, bueno, por ese motivo hemos decidido levantar el paro. ¿Qué dijeron en la asamblea? No, hoy estuvimos hablando un poco sobre lo que es el tema de las propuestas que podemos ir hoy al Ministerio. Ahora, a las nueve, tenemos una audiencia pactada en la cual, bueno, vamos a trasladar nuestra contrapropuesta y el Ejecutivo hará su parte y, bueno, veremos si se llega a buen puerto y si no, bueno, veremos los pasos a seguir pero, por lo pronto, el paro se levantó porque, te vuelvo a repetir, el diálogo lo hemos retomado y otra vez se ha mejorado un poco la oferta con respecto a lo que venía haciendo anteriormente. De todos modos, el concurrir a la Secretaría de Trabajo en el día de hoy, ¿van a dejar alguna, o van a tratar de que se establezca alguna cláusula o algo, José? Digo, porque obviamente no sabés qué puede pasar de aquí a los próximos días. Sí, no, acá lo que se había decidido ya no recuerdo con tantas asambleas que hemos hecho, creo que el día viernes o el día lunes era, bueno, si bien nos bajamos del 26% que se estaba pidiendo, nos bajamos a un 15%, que eso es lo que seguimos en la misma postura, si bien ahora estamos viendo otras alternativas a la hora de presentarnos hoy en el Ministerio, bueno, ya dejarlo cerrado, porque ya a partir de la semana que viene ya nos estaríamos reuniendo también para lo que es la paritaria 2019. Así que ya queremos cerrar este capítulo, que todos los compañeros también puedan cobrar, porque la idea es que si el Ejecutivo hoy por ahí se encapricha, por así decirlo, no vamos a terminar recibiendo nada. ¿También querés descontar a los días? Sí, había una posibilidad de que se descuenten los días, lo que pasa es que yo siempre le digo a los compañeros que acá si no se pierde, no se gana, y hay rumores, pero bueno, nosotros por las vías legales sabemos que lo vamos a recuperar. Y el análisis que ustedes hacen de tantos días de paro y también tantos cuestionamientos, porque sabés que el mismo contribuyente ha cuestionado que no se le cumplan con los servicios, que iban al hospital, que no tenían atención, que no le juntaban la basura y demás, digamos, a llegar hoy a esta conclusión de levantar el paro, ¿para ustedes ha sido la mejor opción? Mirá, acá muchas veces se toman decisiones que son apresuradas al tomar por ahí las mociones de asamblea, entonces nunca podemos decir que son malas o podemos sacar cosas negativas. Siempre digo yo que tenemos que tomar las cosas buenas y por ejemplo en este caso hemos visto que hubo un acompañamiento muy grande por parte de los compañeros de las distintas áreas y creo que podemos sacar algo muy positivo dentro de lo económico, porque aparte se ha decidido algo que es en conjunto, no es que lo hemos decidido nosotros. El día de ayer fue una asamblea muy productiva en la cual hablamos de muchas cosas y todas esas cosas se valoran y firmen para construir. Entonces, vuelvo a repetir, siempre nosotros nos ponemos del lado del contribuyente también, porque yo soy contribuyente y también a mí me molesta que por ahí los servicios no se cumplan, pero me tiene que molestar desde el primer día cuando nosotros como trabajadores no tenemos las herramientas necesarias para trabajar y sin embargo cumplimos con la tarea. Entonces, por ahí muchas veces no se tienen en cuenta esas cosas y por ahí no te levantan la basura y ya pegan el grito en el cielo. Pero también nosotros nos ponemos a pensar que nosotros tenemos familia y tenemos una vida por delante y queremos también darle primero un plato de comida a nuestros hijos y también tenemos la posibilidad, ¿por qué no?, de darnos un gustito. Ni siquiera hoy por hoy podemos darnos el gusto de darnos un gusto, porque muchas veces, y ya lo he dicho, te lo he trasladado a vos, de que por hoy los compañeros van a pedir préstamos para pagar los servicios, algo nunca antes visto. Entonces, queremos tratar de que hoy si se arregla algo, se arregle en beneficio de todo y sacarlo lo mejor posible para todos los trabajadores. José, ¿la reunión fue cara a cara con la Intendente o telefónica la comunicación que mantuvieron ayer? No, ayer, bueno, la abogada, Julia Iglesias, que fue la que se presentó en el Ministerio, la llamó por teléfono para tratar, bueno, de que levantemos la medida en lo posible y de trabajar o dialogar de otra manera. Y bueno, nos dijo que nos esperaban en el despacho y nos recibió más o menos como las dos y estuvimos cerca de hasta las cuatro de la tarde, más o menos. Estuvimos discutiendo bastante por una cuestión de que no llegábamos nunca a las pretensiones nuestras. Pero bueno, si bien no llegamos a las pretensiones, por ahí se han mejorado algunos puntos y bueno, eso la verdad que hay que destacarlo. Y bueno, entonces cuando se lo trasladamos a los compañeros en la asamblea lo reconocieron y por eso se decidió después levantar la medida. Cuando hay buen diálogo, hay predisposición para resolver los problemas, hay que hacerlo bajo otro ámbito, no bajo el ámbito de depresión. Y bueno, entonces los compañeros lo entendieron y bueno, acá estamos. Ahora predispuesto a seguir luchando y conseguir nuestro objetivo. José, te mando un abrazo y te agradezco por este contacto. Bueno, ha finalizado por ahora un capítulo que nos ha tenido todos estos días siguiendo de cerca lo que iba pasando con ustedes. Bueno, desde ya muchísimas gracias por la comunicación. Déjame aprovechar el medio para pedirle disculpas a todos los contribuyentes, a todos los vecinos. Y bueno, que se quede tranquilo, que va a volver todo a la normalidad. Y esperemos que esto se resuelva porque es en beneficio de todos. Si los trabajadores municipales estamos contentos, Varadero va a estar contento también. Te mando un abrazo, gracias. Igualmente, Danilo. Muchas gracias a vos. La palabra de José Montero, donde el secretario general del gremio acaba de confirmar entonces que se levantó el paro activo y por tiempo indeterminado que venían llevando desde hace algunos días. Obviamente, Claudia, con su olfato periodístico, dijo, vamos a las instalaciones de obra sanitaria para ver qué estaba pasando allí con la asamblea, ¿no? Por supuesto, Dani, como vos decías, estábamos desde un inicio, ¿no? donde ellos ya habían dado en una de las reuniones de las asambleas con los empleados municipales donde habían decretado el paro indeterminado y, bueno, paso a paso siguiendo, ¿no? A ver qué resolución y, bueno, en el día de hoy ya la tenemos con este último momento, Dani, con la palabra oficial de José Montero. Gracias. Muy bien, hasta luego. Cerramos nuestro móvil. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.